La Guardia Civil ha detenido en Acoruña y Valencia a cinco personas, a los que se les atribuye la pertenencia a una organización criminal dedicada a la sextorsión. Los detenidos ofrecían citas que nunca llegaban a producirse. Sin embargo, desde el momento en el que el cliente se interesaba por el servicio, el grupo criminal empezaba a reclamarle altas cantidades económicas bajo amenaza de hacerles daño a ellos o a su familia. Gracias por ver el video.